Mujer escondía un arma de fuego, se trata de Silvia Dalia Felipe, de 31 años, quien fue capturada en la avenida Chipilapa, entre 4ª y 2ª calle de la zona 2, en la cabecera departamental de Jalapa, esto al portar un arma de fuego sin la respectiva licencia. La antes descrita al hacerle un registro superficial, se le incautó un arma de fuego calibre .40 con una tolva y en su interior 14 cartuchos útiles, al pedirle la licencia de deportación que extiende el DGCAM, manifestó que es el de la misma, luego que se revisó la captura fue puesta a disposición del juzgado que corresponda para que pueda solventar su situación jurídica, las autoridades no saben si ella es comerciante de la feria, ya que es originaria del municipio de Esquipulas o llegó a Jalapa con la intención de cometer un crimen, eso ya es parte de las investigaciones que el personal de la inteligencia de la PNC debe realizar. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net